Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Gol? Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este programa acompañada por supuesto de Tavito Zúñiga y Jesús Martínez, grandes amigos y pues también platicando de este tema del fútbol esta última jornada con muchos goles por ahí en algunos partidos. Algunos muy movidos, otros no tanto. Le atiné, perdimos. Le atinaste exactamente. Ya estamos aquí. Por un minuto y les iban a quedar mal. Ya estaba celebrando, ya estaba destapando la champaña en su casa y pues desafortunadamente los esmeraldas de León ahí fue un esmory y llegó a arruinarles la fiesta. Se descuidaron y pues ahí está. La cruz azuleamos. Ganamos, ganamos. La cruz azulea de la semana para León. Ganamos enrayados, ganamos, estamos orgullosos de haber obtenido esta victoria, la verdad. Bueno, al menos puedo decir que no la tenía así súper bien, pero pues la tenía en que iba a ganar Monterrey y en que fue un esmory y no se iba a notar, ¿verdad? Y hasta de a dos, ¿qué va? Y hubo uno en el que Tavos sí se equivocó, pero gacho. ¿Cuál? A Necaxa, a Necaxa le pega a Cruz Azul, no, a Cruz Azul no. No, a Cruz Azul no. Le pega al Veracruz 7-0, amigo. Al Veracruz. Oye, marcador de fútbol americano ahí, de béisbol parecía. Yo creí que en cualquier momento entraba el Aguador también a meter gol y a ver si contaba porque todo el mundo podía meter ahí. Veracruz, oye, el Veracruz con sus crisis existenciales que trae, la verdad, yo cuando vi el marcador dije, acá, mijo, 7-0, Necaxa no le mete gol a nadie. Oye, el torneo pasado le gana Pachuca 9-2 allá en el Hidalgo y ahora 7-0, o sea, imagínate. Y ya es la goleada histórica del fútbol mexicano. Ningún equipo había sido perdido tantas veces consecutivamente y en esta goleada histórica que no hace poco también ya le habían metido nueve goles este mismo año, ¿se acuerdan? Es lo que decía yo, de Pachuca 9-2. Y sí, la verdad, pues muy triste, ¿no? Una caricatura lo que está pasando con Veracruz. Digo, creo que el nivel que trae ni siquiera es para estar en la liga de ascenso, que es donde debería estar. Yo creo que no quiere la categoría. O sea, donde se suponía que tendría que estar. Y no sé para qué están apostando entonces con un proyecto así, gastando dinero. La verdad, está muy extraño esto que pasa con el Veracruz. Creo que es una situación que se debe tomar en serio, que la liga debe decir, a ver, porque se ve mal. O sea, a nivel internacional. Tiene 29 partidos, 29 partidos en que no gana Veracruz. Y bueno, y el señor Fidel Curi ya debería pensar en hacer otra cosa porque al fútbol no se le da para nada. No, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a revisar de forma express todos los resultados. La jornada número 3 comenzó el día viernes por la tarde con el empate entre Puebla y las Chivas. Empate un gol. De mi equipo. De tu equipo. Entretenidísimo. Te saliste del barco a tiempo, amigo, porque Chivas sigue sin levantar. Ya, me salí antes de que bajemos a la Liga de Azul. Exactamente. Atlas perdí en el Estadio Jalisco ya más tarde ante Santos Laguna, que mantiene paso perfecto. Tres victorias en tres jornadas. Otra de las sorpresas de la jornada ya el sábado, Querétaro le pega 3 por 0 a Cruz Azul. Sí. Un partido que... Ojalá, Querétaro también trae y anda en plan grande. Sí. Los gallos blancos están cantando fuerte. Le daban pocas expectativas favorables a este torneo por el desarmado del equipo hasta cierto punto. Y mira, está respondiendo con Víctor Manuel Bucetich ahí en la dirección técnica. América, América le ganó 3 por 1 al conjunto de Tijuana. Que se hablaba mucho de si Memo Choa ahora... Se sigue hablando. Digo de Memo Choa, de Marchesin. Ya se me andan cruzando los cables con el que se va y el que viene. La verdad es que América, digo, es un equipo muy sólido, muy fuerte, creo que no... Se desarma así un poquito. Toda esta semana tenía un poquito ahí de desarme. Matos Uribe y luego Nico Castillo con su tía. Y su refuerzo bomba se estrena como goleador. Giovanni Dos Santos anota el tercer gol de este partido. Sí, aparte muy buen gole. Sí, sí, sí. Muy buena dupla ahí con Roger Martínez. Pachuca perdió en casa ante Monarcas Morelia 2 por 1. Otra vez Pachuca. Así es, volvió a caer. Y Morelia consiguió su primera victoria del torneo. Sigue por el callejón de la amargura. Rayados de Monterrey por fin ganó y lo hizo a la Costa de León. Mis amados Rayados. Déjamelo digo aquí a la cámara. Aquí me hasta le hice así como Vicente Fernández. Como Walter Mercado. ¿Cómo? No, como Walter Mercado. Le falta barrio. Sí, sí. Como García Mercado, todo lo que me sobra. Es que como le hiciste muy así, me sonó un poco más así, pero me sobra. Ajúa. Por fin. El super zoom del corazón. Por fin ganaron mis rayados. Con super zoom del corazón, por favor. Ahora aquí ando en redes sociales con esas cosas del super zoom. Así es la historia de rayados y león. Y lo que decíamos, Necaxa 7 por 0 a Veracruz. Así se cerró la jornada del sábado. Un touchdown fue la diferencia. Fue un partido de americano muy aburrido. Sí, un partido americano con pocos puntos. Y bueno, ya el domingo el conjunto de Pumas perdió ante Tigres 1 por 0 en el Olímpico Universitario. Y los. Sin llorar, Jesus. Sin llorar. Ya, Guiñac. Ahí le atiné yo. Ahí le atiné porque eso no dijiste que le atiné. Y con gol de Guiñac dije 1 por 0. Histórico ya, ¿no? Y ahora sí. Dije 1 por 0. Ahora sí. Ahora sí el máximo goleador de Tigres ya, Guiñac. Así es. Ahora sí ya por fin. Goleador histórico, superó a Tomás Boy, 105 goles. 105. Y lo hizo justamente en esta cancha del universitario donde también consiguió su primer título con los Tigres. Así es. Así es, aquella final de la apertura de 2015 que no se ha olvidado. Para que se te quita el mal sabor de boca, Jesus, ¿qué te parece si vamos a hacer nuestra primera pausa? Sí, pero bueno, ya nada más para cerrar, Juárez dio la sorpresa y ganó 2 por 0 a Toluca en el cierre de la fecha número 3. Toluca. Toluca. Qué decepcionado lo dijo Erick. Así es. Ahora sí, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Seguimos en zona de gol y bueno, pues ya platicamos de lo que pasó la jornada pasada. Ahora, lo que viene para esta a mí, la verdad, no me suenan tan atractivos los partidos, Jesús, pero pues tú tienes por ahí toda la lista. ¿Por qué tú tienes por ahí? Pues es que a mí no se me antojan tanto. Esas pausas como que... No es porque León vaya, vaya, ¿cómo se llama? A descansar. Qué coincidencia. Pero no, no se me antojan tanto. Y eso me va a dar la razón, no sé, y ahorita que escuches la lista no se toman. Ya se pusieron de acuerdo. Protesto porque ya se pusieron de acuerdo. Es que no llegas cerrando las juntas, a mí me estás en la... No me quemes, no me quemes. Ya nos exhibiste. Uno que anda de rock. Ya nos exhibiste. Bueno, pues lo que sí, lo que sí es cierto es que será una jornada un poquito, por lo menos en nombre, no, no, no llamo mucho la atención. Digo, hay que comenzar con que descansa León esta jornada. Por ahí veíamos en redes a los jugadores presumiendo sus días libres en la playa y todo. ¿Qué va a hacer Eric Hughes este fin? Ya hoy regresaron a entrenar. Va a descansar, amigo, porque después de lo de rayados, no. Después de lo de rayados, necesito tiempo. Tengo un convivio ya, ya tengo, es mi día libre, no tengo partidos que ver, no nada, entonces. Se va a desconectar. Me voy a desconectar del fútbol. Y bueno, el viernes arrancamos con tres partidos, cosa típica, Monarcas Morelia va a recibir en su casa a los rayados de Monterrey. Juegazo, juegazo, partida. Va a estar rayados de Monterrey y mis amados rayados ya de aquí para adelante vamos a levantar. Rayados por siempre. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo le toca contra Monarcas. El partido de la jornada, amigo, Veracruz contra Atlas. Ay, bueno, vamos a ver cuántos le meten al Veracruz. O sea, vamos a ver cuántos. porque Atlas no anda muy mal, que digamos, anda bien también. O sea, empezó también con buena racha. Viene de verdad derrota, pero pues era Santos y pues en realidad los dos son partidos. Así que están tocados ahorita por la divinidad. Esto será el viernes a las nueve de la noche y también el viernes a las nueve con seis Tijuana recibe a Pumas en el Estadio Caliente para cerrar la actividad del viernes. ¿Quién gana? Gana Pumas. Se va a recuperar, amigo. Sí, está en cruz. Va a recuperar contra Tijuana que no viene muy bien. Juegan nuestros dos equipos. Así es, amigo. Va a ser un viernes botanero. Un viernes para que saques la botana. Así es, hay que sacar la botana. Invita a la gente que nos está viendo o que haga una convivencia. ¿En tu casa o en la de Isus? En tu casa. En la convivencia en la casa de Tabo. Esperamos en la casa de Isus. ¿Cómo no? Ahorita le dejamos ahí en redes la dirección de Tabo para que lleguen con confianza. Y también para que manden regalos. Ya en actividad el sábado Querétaro recibe a los Cusos del Pachuca. Después de lo que hizo Querétaro creo que puede ser un partido atractivo sobre todo porque repite como local. Sí, puede ser Querétaro. Me parece que lleva ahí mano. Está jugando mejor. Pachuca no gana en su cancha y es raro porque no tiene un mal plantel, no tiene un mal equipo. Vamos a ver si ahora sí ya puede jugar también este... Bueno, ya tener más tiempo Rubén Zambuesa o algo si ya lo utilizan. ¿Qué tal le cae ahí al Pachuca, Rubén? Vamos a ver de qué va. Y a las 5 de la tarde también en el Estadio Azteca el Cruz Azul recibe a los Bravos de Juárez. Un partido que vamos a ver si Juárez puede... Ya ganaron el fin de semana los Bravos. Adelante cualquier equipo de control y que Toluca anda mal ganarle a Toluca creo que es algo importante. Y ya a las 7 de la tarde del sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León los Tigres ante los Rayos del Necaxa. Los Rayos goleadores del Necaxa. Los Rayos goleadores. Ya voy a quitar ese... Ya ves que decía yo no, aburrido, no me tengo... Después de lo que acaba de suceder este fin de semana mi segundo equipo son Rayos. Él anda buscando rayas y no haya como regresar a los rojos con blanco. Sí, no hayas como regresar a los rojos con blanco. Sí, no, pero mi primer equipo. Muy bien, pero sí, a ver si Necaxa digo con ese poderío ofensivo que me gustó. También, amigos, si te gustan las rayas el siguiente partido te va a llamar la atención porque el sábado a las 9 de la noche las chivas rayadas del Guadalajara contra el Atlético San Luis que también viste de rayas. Pura raya. Atáscate de rayas. ¿Qué pasará en ese partido? Atáscate de rayas. Atáscate de rayas. Atáscate de rayas. Así se oyó raro. Atáscate de rayas. Va a ser una jornada muy rara. Atáscate de rayas. Y bueno... No, eso se puede prestar a malas interpretaciones. Muy malas interpretaciones. No me atáscate de rayas. Bueno, ya en actividad de domingo al mediodía el partido que tal vez en el nombre suena muy atractivo que sería Toluca ante la América. Toluca América. Vamos a ver si... Es el juego de la jornada. Vamos a ver si los diablos pueden. Ricardo Lavolpe ante su exequipo Las Águilas de la América que los dirigió hace unos cuantos años. Qué bueno, Ricardo Lavolpe prácticamente todos son sus exequipos. Oye, pero Ricardo y Ricardo Lavolpe que se está echando en contra a todo mundo diciendo que sus jugadores si no acatan lo que él les ordena en el campo no van a jugar y que no están obedeciendo todo. Realmente se está justificando mucho ante un arranque que pocos hubiéramos esperado. Sí, la verdad es que sí. No, y ya sabemos que él es un técnico polémico. Ya lo habíamos visto también en su etapa con la selección nacional que utilizaba a los brujos, chamanes, limpiezas en la cancha. Todo se vale. Ojalá que no le salga contraproducente ese tema. Así es, vamos a ver qué tal le va contra la América el domingo. Y ya para cerrar a las 6.45 de la tarde Santos cierra la jornada en el territorio Santos Modelo ante el Puebla. No, pues sí, realmente no hay como mucho de dónde escoger. Ahora sí me crees. Te dijimos que no se iba a cerrar. Oye, vamos a recargar. No, cómo no, Monarcas Monterrey es el juego de la vida. Vamos a ver. Ya lo estaremos viendo. Vamos a ver de qué va. Un poquito de detalle de los partidos de la jornada después de nuestro corte. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para platicar ahora sí más a detalle por qué el rayados contra Morelia es el juego de la... Segunda. Tratándose de la cerveza un poquito de vez en cuando no hace daño. Estudios realizados demuestran que al contener elementos minerales la cerveza puede ayudar a mantener una mayor densidad ósea. Al consumirla de manera moderada ayuda a prevenir los ataques cardíacos en un 40%. Las mujeres que toman una cerveza al día tienen menos probabilidades de tener problemas mentales a medida que envejecen. Dada la alta cantidad de agua presente en la bebida los riñones trabajan constantemente evitando la formación de piedras. Diversos componentes de la cerveza podrían actuar sobre los mecanismos que desencadenan la diabetes. Ya estamos en la recta final de esta zona de gol y pues bueno para platicar un poquito acerca de estos partidos estamos platicando en el corte del tema de la América y pues vemos por ahí. O sea como un minuto. Sí. Un ratito. 30 segundos. Así, oye la América. Sí. Eso fue lo que alcanzamos a decir. No, no es cierto. No, sí estábamos. No, hasta el tema de la portanía, ¿no? De la permanencia de Jiménez como mencionaba Gisus. Pero a mí sí me parece como un retroceso para él no regresar ahorita en esta parte de su carrera. Creo que todavía le quedarían algunos años más en Europa. Digo, yo creo que a lo mejor incluso le ha faltado habilidad quizás a su representante para buscarle como otras opciones en el mercado europeo o no sé si sea una decisión de él los equipos que ha elegido pero creo que bien podría haber jugado en alguna liga por lo menos a lo mejor un poco digo, ahorita está en Bélgica tampoco es que ella esté en una liga primer milista. Pero la categoría la tiene lo hemos visto hacer muy buenos desempeños tanto como... Ha tenido la mala suerte de estar en equipos que no respaldan a lo mejor en general con todo el cuadro. Y aparte tiene mucho trabajo en los equipos que está ya lo que estaba con el Ajaxi o lo que pasaba. En el Granada cómo le llovieron. O sea, realmente es un portero muy activo pero algo ha sucedido que no lo han sabido vender bien me parece a Memo Chua porque no es un mal portero es un muy buen de hecho es un muy buen portero. ¿Qué tal que le gana el amor al nido? Es que en una época donde todos los jugadores mexicanos ya se quitan de la cabeza esta idea de trascender a nivel internacional y que yo estoy quiero estar donde esté contento y tranquilo pues no nos sorprendería que a lo mejor terminara en la MLS o teniendo la posibilidad de volver a la América donde es un equipo élite pues poder estar ahí en los reflectores y todo y pensando en que quiera llegar al Mundial de 2022 porque se habla de que el contrato con América sería de tres años y pues llegaría jugando sin problema aunque sea en la Liga Mexicana al 100% Pues puede ser una muy buena opción digo finalmente aquí también hay un nivel competitivo importante para lo que da la selección mexicana digo tampoco es que México aspire a ganar la Copa del Mundo El portero nunca ha sido un tema de que juegue en Europa ¿Por qué? Esos que te cortan No es pesimismo pero es la verdad Sabemos que es muy irregular el paso de la selección mexicana pero es muy triste que Tavo de Plano tenga descartado Es que ya vive decepcionado Ya vivo decepcionado Eso te pasa por ir a las chivas Es lo que me sucede ya vivo en la decepción Es lo que deja irle a las chivas y luego que me está rayado No te preocupes Pero bueno digo lo de Chua es un tema y sobre todo llegando un equipo que con todo y que ha perdido cuatro jugadores si no me equivoco en lo que es el arranque de esta temporada Digo se fue Edson Álvarez al Ajax Así es Se fue Agustín Marchesin al Porto se acaba de ir Matheus Uribe también al Porto Nico Castillo con la cirugía que lo pierdes lo pierdes dos semanas al menos Es algo así y que incluso de no haberse lesionado por él dicen que el español de Barcelona se lo hubiera llevado A mí Nico Castillo no me termina de convencer No ha terminado cosas muy similares Tampoco es que digas ay se fue Castillo y Pumas nunca jamás encontró un delantero igual No es que realmente Castillo lo que le ha faltado es tal vez continuidad y obviamente el tema de las lesiones lo ha afectado bastante desde que estaba en Pumas y tal vez llegó ya a América con una etiqueta muy alta cuando en el Benfica no jugó nada en seis meses y pues llegó realmente Sí, no ha logrado consolidarse no ha logrado ser un referente de la ofensiva Como de eso de los jugadores que vienen digo salvo casos como Gignac que sí venía jugando pero por ejemplo ahora el holandés también de Vincent Jansen tampoco ha jugado nada cuando vino Boseli a León no había jugado nada aunque aquí sí terminó respondiendo entonces realmente como que es la moda de traer jugadores europeos que no juegan nada o jugadores que se fueron a Europa y no jugaron nada Pero pues mediáticamente para cada equipo pues es su bomba ¿no? A ver si vende playeras Y este llegó este Landon Donovan también A ver Ese es un ejemplo de las bombas mediáticas que no te sirven para nada Como Oribe ahora con Chivas también tampoco había jugado nada en el América Y no jugó nada todavía Sí Pero bueno Entonces ¿Ustedes cuál consideran que sea el partido de la jornada? ¿Y cómo creen? Eso creo yo Yo creo que América-Toluca por los nombres quizá por lo que se espera cada torneo de estos equipos que a lo mejor ahorita Toluca pues ha ido flojón América pues está un poco incierto ahí en sus integrantes pero yo sí creo que Toluca-América y creo que va a ser un empate Vamos a ver si Arriesgado Vamos a ver si a Toluca le alcanza para empatar porque así como viene jugando se esperará lo peor Igual es Igual es y se crece Tú Tabo Yo creo que es Monarcas contra Monterrey porque Monterrey viene porque es Monterrey y creciendo en el nivel es Monterrey entonces yo creo que no es necesario preguntarme el marcador va a ser Monterrey 7-0 No, no, tampoco Tampoco porque el Moreno Bueno, 7-1 porque les va a dar Entonces yo creo que va a ser un 2-0 2-0 Bueno, pues yo creo que híjole, está complicado pero tal vez podría ser ay, es que está tacañando pero bueno, fíjate yo creo que Gallos Pachuca va a dar algo Va a dar algo y creo que Gallos va a seguir dando de qué hablar y va a ganar 2-0 al equipo de Pachuca Entonces ahí está Gallos para seguir subiendo en la temporada Sí, Gallos es de esos equipos calladitos de esos equipos que no hacen mucho escándalo que no son muy ruidosos Y que a veces no hacen nada Y que a veces no hacen nada Por eso son tan calladitos pero que ahorita por ejemplo llevan un buen paso han llevado un paso constante, regular Sí, con todo y que perdieron a Camilo Zambexo que se fue a Tijuana Sí Y que a Thiago Luis Romo les ha respondido muy bien Entonces vamos a ver si realmente me dejan quedar bien ahora si yo estoy en esta jornada Sí, a ver si ahora sí que Gallos Blanco se mantenga con ese paso que está teniendo en esta parte del torneo y con la mano de Víctor Manuel Bucet pues también es garantía el rey midas midas puntos A lo mejor le quita un poquito lo silencioso a los gallos por ahí los hace hacer un poquito más ruido pero ven que siempre están muy grises A ver si les quita el modo silencio Los gallos esos gallos que no cantaban pero ahora sí este torneo están cantando a veces se pasan de silenciosos esos gallos así es y con el canto del gallo pues ya estamos llegando al final de esta emisión muchísimas gracias Tavo Erika pues ahí está revisando toda la información y pues que la gente nos comente a través de las redes sociales que piensan si se quedaron dormidos esta semana con esta jornada de partidos poco interesantes porque tal que son unos partidazos y ustedes tienen por ahí alguno que se les hace atractivo pues también díganos ahí en los comentarios pues ahí está los esperamos entonces la próxima semana aquí en la zona zona de gol